DELTA STUDIO LGC UIK Sabiendo mi destino como un sabio Yo soy sicario Con los bolsillos vacíos Es difícil mejor salir del barrio Teniendo lo necesario Con mi compa soñando En un futuro poder Estallar cada escenario Mi pasado no acorta Lo que me impida aceptar la derrota Marcado destreza Orgullo muy alto como mi cabeza Sin revolver te disparo todas las rimas Son tan vacías tal vez te lastiman Andamos volando mientras que los bobos caminan I am a John Giant Never give up I need the gold No quiero fama Puta no me hago drama I am a John Giant Never give up I need the gold Tan prendido clara Soy la flama Salgo a la chica Tirando mi flow Vamos tranquilo Vamos te lo A cada tonto lo dejo Lo que hay hoy Escuchaste habla El KO Mi objetivo no lo tengo Lejos Solo crecemos de a poco Lento Lento no quiero Estatúas ni monumentos Solo queremos ser lo primero Ey, ey Campeón de primera En el de allí se enfoca mi carrera En cada tema subo mi layer Como escalera Quiero dos M en mi calavera Mañana dando show En primavera Mi cabeza mientras sube Ya vuela entre la nube Que lo demás la chupo I am a John Giant Never give up I need the gold No quiero fama Puta no me hago drama I am a John Giant Never give up I need the gold Tan prendido clara soy la flama Joven gigante Siempre en el trap A mi camarada siempre repeta De tono la bomba A puto talla LGC en el cora papá Custica emplotando la Cabeza arriba curtiendo mi trap A esos que joden los tiro pa' atrás Y a los que me quieren Los tengo acá I am a John Giant Never give up I need the gold No quiero fama Puta no me hago drama I am a John Giant Never give up I need the gold Tan prendido clara soy la flama